Bien, mi gente, sé que esto es diferente, ¿vale? Sé que siempre hago una primera intro, pero, hostias, he flipado mucho, ¿vale? De hecho, me he puesto en contacto con JagerHinsel2, ¿vale? Ya sabéis que este tipo de vídeo lo suelo hacer siempre los sábados O igual hay uno que otro más así a la semana, tal y cual Estoy reaccionando, pero, literalmente, he flipado con esto que acabo de ver Literalmente, no sé cómo habréis visto de título en el título, la verdad, de nombre en el título Pero, como dice por aquí, este vídeo cambiará el futuro de Rainbow Six Siege Tal cual, ¿vale? Este vídeo va a cambiar el futuro de Rainbow Six Siege ¿Que no me creéis? Dios, qué flipada Por cierto, he estado hablando, o mejor dicho, le he enviado un mensaje a Jager por Twitter, ¿vale? En este caso al muchacho que lleva este canal, todo esto, ¿vale? Pero no se ve que era Jordano, la verdad, no lo sabía Pero bueno, le he enviado un mensaje para decirle, oye, que a ver si me puede decir cómo se hace todo esto, ¿vale? Porque vais a flipar, vais a flipar, la verdad Sí, sí, es Vigil Y tiene el arma de Jager, creo que es, con la Akog What the fuck Warden tiene una ametralladora y de secundaria no sé qué cojones tiene ¿Vale? Esto no es un bug, ¿vale? Este sí es el arma de Jager Jager con Akog, qué bueno, tío Qué fuerte, estoy flipando, ¿vale? Vamos a ver la reacción entera, mejor dicho este vídeo entero Porque en este caso ha sido un vídeo dedicado, en este caso, de Jager En el que ha puesto, en este caso, un mod ¿Vale? ¿Qué es un mod? Un mod Un mod Un mod es una modificación del juego que hacen normalmente los fans del juego, ¿vale? Alguien que le gusta mucho el juego, pues crea utilidades para este No son trampas en ningún momento, ¿vale? Ya que solo, en este caso, esto solo puede utilizarlo en personalizada, ¿vale? Como veis, puede utilizar literalmente cualquier arma Puede coger cualquier arma, cualquier habilidad Puede ponerse lo que le dé la gana Tío Tengo una respuesta, dice ¿Puedo...? Perdón, tengo una pregunta ¿Puedo hacerte spawn kill, por favor? Claro, o sea, ¿cuántos de nosotros O cuántos de nosotros nos gustaría hacer Un spawn kill Con Jager, con Ako? ¿Cuántos? ¿A todos? Ven, en este caso, le pide, por favor, que si le pueda hacer spawn kill ¿Vale? Como veis, lo he dicho, esto es un mod ¿Vale? Es decir, ha metido un mod para que todo el mundo tenga absolutamente todo Y además, creo que todo infinito Si no estoy del todo equivocado La verdad Estoy probando, ¿verdad? ¡Asco, Nako! ¡Asco, Nako! ¡Asco, Nako! ¡No, güey! ¡No, tío! ¡No! ¡Qué locura, tío! ¡Ay, qué locura! Aperto, un reto de 3.000 likes, la verdad Y a ver si puedo, en este caso Convencer a Jager de que me diga cómo es Que yo creo que sí que me lo dirá, sinceramente Ya que, por lo que sé, él es bastante buena gente También te digo Mira, tío Tiene los ADS de Jager Tiene la habilidad de Leon ¡Tiene asco! ¡Qué locura! ¿Vale? Esto seguramente solo se puede hacer en PC ¿Vale? Porque los mods en consola No sé si están del todo Asegurados Me refiero No sé si se puede hacer Diría que no En consola no se pueden meter mods O sí No lo sé Creo que no La verdad Me estoy poniendo, en este caso A pensar en otros juegos y tal Que tengan mods Pero no Por ejemplo Que conozca gente que es de Minecraft Que no puede poner ese mod ¿Vale? Un escudo con AS En este caso con la P90 Una locura La verdad Dice Un mod Abreviado Modificación Es una alteración que los jugadores O fans del juego Hacen ¿Vale? Me va un poco el volumen Si os voy comentando un poquito No se escucha bien Nada, se escucha bien Vale Que cambia uno o más aspectos de un juego En este caso no es trampa ¿Vale? En este caso lo que hace es Coger las cosas que haya en el juego Y modificarlas Como por ejemplo Hay una IQ ¿Vale? Pues le pongo el arma de Kali Con esta mira ¿Vale? Aparte un escudo Y como dice Y como ha dicho Esto no es de chetos Ni es un cheat Es decir Esto no es hacer trampas ¿Por qué? Porque esto solo vas a poder hacerlo En el caso de terrorista Y en personalizadas ¿Vale? Es decir No te va a influir en nada Sobre el resto Me parece una locura Tío Me parece una maldita locura La verdad Estoy flipando O sea Es que lo he visto por Twitter ¿Vale? Pero si no me seguís en Twitter Pues muy mal hecho ¿Vale? También tendréis en este caso Tanto el canal de él Como su Twitter Por si queréis seguirlo Me parece una locura Tío Vale Es que habla también Otra persona que ha acabado ¿Vale? Vale Dice Básicamente lo que podemos hacer aquí Es añadir Todo el inventario Que tengamos en el juego En cualquier operador ¿Vale? En resumen Dice Podrás spawnear Y mantener Las habilidades Los habilidades Los equipos ¿Vale? Dice Estas armas Solo es posible Y gaches Pueden Vale Solo pueden ser En host Es decir Personalizadas Tanto en local Como en online Dice Una cosa interesante De todo esto Es que Hemos visto Que si es No he entendido Vale No lo tiene demasiado bien Pero creo que dice De que puede Que tiene diferente idea En plan Que tiene un diferente nombre Las armas de elite Que las que no No lo sé Eso no lo tiene demasiado bien Dice Sé que Vale Vale Sé que Call of Duty En este caso Tiene todas las armas Y equipamientos Desbloqueadas Personalizadas Vale 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 Claro Sí que dice Que bueno Que esto va a ser muy divertido Porque tú podrías desbloquear Literalmente cualquier arma ¿Vale? Y que podrías utilizar cualquier arma En lo que sea Y demás Ya no solo para esto Sino para Para entrenar ¿Sabes? Que fíjate Que haya sido La propia comunidad En la que haya hecho esto Y no El juego ¿Vale? De poner No un modo de entrenamiento Pero sí Hostias Esto para los equipos Para competir Simplemente para divertirse Para Hostia Unas personalizadas Todos con pistolas O todos con Yo que sé Con escudos Todos con escudos Nunca se puede hacer eso ¿Sabes? Porque siempre defensores No pueden tener escudo Ese escudo que tiene Por ejemplo Montaña O clash Una locura Tiene Intentado Mantener el balde Vale Dice que A mi no lo que he entendido ¿Vale? Es que creo que han estado Hablando con los Zeps Para que no Parchen esto En plan Para que no lo quiten Y espera Que ellos Oficialmente Lo implementen Dentro del juego Gracias Vale Adicionalmente Quería hablar Acerca de nuestra comunidad Que quiere hacer De Sitch Algo más divertido Joder Te digo una cosa Hace un año O dos años Anda que te iba a traducir Yo cositas de este estilo ¿Sabes? Mientras lo va hablando Y ahora fíjate Madre mía compañero Lo que he aprendido Me estoy dando cuenta Que he aprendido bastante Dios Y como he dicho Estamos intentando Vale Poner este mod en el juego E intentar Intentar no arruinar A los Otras La otra experiencia del juego Vale Es decir Que quieren que solo esto Se ponga Impersonalizada Y que hace terrorista ¿Vale? Pero que no Obviamente Que esto no salte A casuales O a cualquier juego Multijugador Que pueda afectar La experiencia De otros jugadores ¿Vale? Vale Dice que en este estado Tú solo podrás jugar Tal y tal Vale Dice Nosotros somos Modeadores ¿Vale? Es que En español suena muy rara Esa palabra Pero bueno Son gente que hace mods Y no son cheaters ¿Vale? No condone Que guay Tío Que chulo Las posibilidades Son infinitas En este vídeo Si este vídeo Llega a 50.000 likes En otro vídeo Acerca de Vale Vale Si este vídeo Llega a 50.000 likes Como ha dicho Aquí el compañero Revelará Cómo puede jugar Otros eventos Que han pasado Como por ejemplo El evento de Oathbeck Tal cual O sea Eso es un puto sueño Hecho a realidad ¿Vale? Dios ¿Vale? Es que yo bueno Yo estaba hablando con él Os le envié un mensaje ¿Vale? Y estaba leyendo un par de cosillas Y sabía que él podía hacer algo de este estilo Yo obviamente no he visto el vídeo entero He visto gran parte Por ejemplo He visto los dos o tres primeros minutos Al final digo Que locura Pero bueno Va a poder hacer O ya puede hacer Que se pueda jugar cualquier evento En personalizadas Ojalá pueda No sé Ojalá pueda saber cómo es Mira asco Con esto de class Tío Que locura Tío Hostia Hostia Hay dos Jagger Tío A ver Hay dos Jagger ¿Veis? Por eso Eso es lo que he dicho antes Que vosotros podéis elegir Dos Empresores diferentes Porque tienen Nombres diferentes Es decir Puedes tener el Jagger Y el Jagger Por ejemplo De normal O el de LT ¿Vale? O el de Pro Liga ¿Sabes? Que guapo Que chulo Mira tío Se me nace así el Jagger Con un metralador Y con el puto escudo Estoy probando Mi gente He hecho un reto De 4.000 likes La verdad Me parece una Maldita locura Loco Que guapo Tío Que chulo Dice Blitz Con la Belif En plan Con la La escopetilla Esta Dice Totalmente Mi sueño Ash Con escudo Y ametralladora Que guay Estoy flipando Ahora mismo Estoy como un niño chico Tío Ya sabéis que No sé Soy un puto fanático De Rainbow Six La verdad Y aunque No juego Actualmente Ranked Desde hace dos meses No hace que Deje de gustar Mi Rainbow Six ¿Sabes? Es un juego Que actualmente Pues es Mi debilidad La verdad Ay Que pasada Tú Imaginaros Esto así Tío Bueno Unos putas custom Así Tío Loco Que pasada Loco Imaginaros Una pelea De tachancas Tío Loco Tío Que pasada Tío Que pasada Vale La munición No es infinita Pero Hola Que pasada Tío Hostia Es que se me acabo De correr Un puto minijuego Con eso Tío Tal cual Se me acabo De correr Un puto minijuego Con eso Hostias Con el arma De pandí Con acos Tío Hostias Que locura Tío Estoy flipando Tío Que ganas O sea O sea O sea O sea O sea Me lo digas En serio Que locura Es verdad Que guapo Tío También te digo Que va muy mal De ping Vale Si os da cuenta Va mal De ping Vale Eso porque Igual está En otro servidor O está En el servidor De esa persona Que ha modeado Etc No lo sé Igual Claro Porque están En host Éxilo Tío Me parece una locura Decidme en los comentarios Que opináis de esto Y que podríais Hacer vosotros Con esto Literal Decidme ideas Vale Que si consigo Hablar con él Podemos traer vídeos Jugando con suscriptores Con todo esto La cual Que locura Así que lo dicho Dejamos vuestra opinión Veis Va a ir mal de ping Mirad La conexión Arriba a derecha Puff Mirad La quinsa Podéis desbloquear Autolimente Todo Ala La La Mira Deja el escudo Tío Deja el escudo aquí Voy a hacer cosa Loco Mira la otra Que guay Que chulo Estoy flipando Estoy cunido Chicos Y déjame divertirme Que chulo Luchemos Pueden ser risas O sea Literalmente Esto es lo que hace falta Rainbow Six Mirad los Rainbow Six Con esto La gente No se aburriría Porque habría mil Cosas que hacer O mil oportunidades O mil Posibilidades Es una locura Que locura Es que se me están ocurriendo Mil y un Juegos O minijuegos De secos Suscriptores Tío Para subirlos Ostias Ala La cabera Con el Hola Que chulo Tío La cabera Con esto De Oryx Tío Ostias Todos a Oryx Que locura Tío Todos a Que bueno Y la vida Ostias Ha caído No tienen vida No No, no tienen la vida Pues esta Que locura You're cheating You're cheating La voltereta Que ha pegado El uso Sofía Report Es que mirad Todas las cosas Ostias Que guapa La skin Osea Puede utilizar Todas las skins Que hay en el juego A ver Yo solamente Se como Como hacer Para tener Todas las skins Del juego Vale Pero me refiero Todo Osea Todo el juego Desbloqueado Vale Incluso cosas Que aún no han salido Pero eso es legal Vale En este caso Pues por eso No le he enseñado Ni nunca he dicho Nada al respecto De eso Loco Que pasada Tío Que locura Mi gente Un placer Tendréis el canal De Jiger's Institute En este caso En la descripción Y que locura La verdad Que locura Un buen rito De 4.000 likes En el siguiente video Adiós Que locura Tendréis el canal Tendréis el canal Tendréis el canal Tendréis el canal